La adoración pública es el centro de nuestra adoración, el núcleo de nuestra adoración, la fuente de lo que todo lo demás en nuestras vidas procede. Si la adoración es según nuestros gustos, caprichos, deseos, según la moda del mundo, ¿cómo serán nuestras vidas? Si no queremos someter el culto público a las Escrituras, ¿someteremos nuestra vida privada a las Escrituras? La respuesta es que no. Pero lo podemos poner de otra manera. En nuestra Iglesia queremos mantener la reverencia y solemnidad. Queremos que Dios sea el centro del culto, que Cristo sea el centro del culto, y eso a través de la palabra. No queremos que la adoración se vea afectada por la conveniencia, por lo que nos apetece, por nada más que nuestros deseos. Pero esto debe propagarse desde aquí a cada una de las áreas de nuestras vidas. Al igual que en la Iglesia nos regimos por las Escrituras, lo mismo debe ocurrir con nuestras vidas. Todo lo debemos traer bajo la obediencia a Dios.